Si usted es una persona saludable entre los 65 y 85 años de edad, por favor escuche atentamente. Broward Research Group está buscando participantes para el estudio de una vacuna experimental contra el virus STAFF, también conocido como MRSA. Los participantes podrían recibir compensación de hasta $775. Si tiene entre 65 y 85 años de edad y goza de buena salud, llámenos ahora mismo al 954-374-1130. Tenemos clínicas en Broward y Miami. Gracias.